Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber qué es lo que está pasando en el mundo del streetwear acompáñenme en este maravilloso vídeo Comenzamos con noticias de lanzamientos pues la marca japonesa de streetwear Double Tabs ha presentado recientemente su nuevo lookbook perteneciente a la temporada Fall Winter 2019 La colección incluye una serie de prendas que van desde chamarras y abrigos hasta prendas de inspiración militar como pantalones con una paleta de colores con verde olivo, marrón, gris y negro que se unen con patrones llamativos en forma de rayas 3M, camuflaje y cuadrados Todos estos artículos se encuentran disponibles desde el pasado 30 de agosto y podemos encontrarlos en la página web de Double Tabs así que si quieren algo de esta gran colección ya saben en dónde buscar Y continuando con una serie de colaboraciones exitosas la compañía estadounidense 88 Rising se unió esta vez junto al artista Hajime Sorayama para una ronda de mercancía especial La colección incluye una serie de playeras, sudaderas y suéteres en tonos monocromáticos que muestran los ya conocidos gráficos del artista como sus clásicos cyborgs en forma de dinosaurios y los robots estilizados con cuerpo de mujer Toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 28 de agosto y podemos encontrarla en la página web de 88 Rising por precios de entre 35 y 60 dólares Y fue también durante esta semana que Billionaire Boys Club presentó una nueva cápsula de prendas adornadas con cristales de Swarovski La colección incluye una serie de playeras y pantalones que muestran los clásicos diseños Running Dunk y Guns and Bones Los cuales han sido completamente delineados con cristales de Swarovski agregando textura y brillo a cada una de las prendas Estas piezas se encuentran disponibles desde el pasado 28 de agosto y pueden adquirirse únicamente en la tienda física de Londres o en la página web de Estados Unidos En noticias de Sneakers Luego de presentar un asombroso modelo que rendió homenaje al legendario festival de Woodstock Una vez más el clásico Ultra Boost en su versión 4.0 está de vuelta con una nueva reinterpretación Apodado como Japan o Japón El modelo muestra una paleta de colores en su totalidad blanca con un colorido gráfico en forma de fuegos artificiales en la parte del talón así como en la parte media interna Además de esto muestra otros detalles como la bandera de Japón en la parte de la lengüeta y el texto Tokyo adornando las plantillas El modelo fue lanzado desde el pasado 30 de agosto por un precio de 188 dólares y aunque por el momento solo se encuentra disponible en tiendas japonesas como Atmos se espera que durante las próximas semanas cuente con un lanzamiento mundial a través de diferentes minoristas electos Fue también durante esta semana que Vance Vault presentó un paquete con dos nuevos pares de construidos de la silueta Old School Cap LX Los modelos presentan combinaciones de patrones cuadriculados y bloques de diferentes colores que se incluyen en materiales como gamusa, cuero y lona con detalles adicionales como tiras elásticas, logotipos invertidos y estéticas de construidas Ambos modelos están programados para ser lanzados a partir del día de hoy 1 de septiembre a través de diferentes minoristas electos por un precio de 100 dólares así que estén atentos si es que quieren hacerse de alguno de estos coloridos pares Y recientemente se reveló el primero de los 8 colorways diferentes de los próximos modelos colaborativos de Nike Undefeated Utilizando la silueta Air Max 90 el modelo adquiere una parte superior de cuero blanco con toques de color azul en la parte de la midsole alrededor del par y en el logotipo de Undefeated que se muestra en la parte del talón Aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial los rumores indican que este y los 7 modelos restantes llegarán el próximo 20 de septiembre por un precio de 150 dólares pero tengan por seguro que les haré saber cualquier actualización acerca de esta nueva colaboración Pero eso no es todo en noticias de sneakers pues finalmente se ha revelado la fecha oficial del lanzamiento del próximo GC Boost 700 Magnet Así es, escucharon bien, según GC Supply el próximo modelo del tan querido GC Boost 700 denominado Magnet estará disponible a partir del próximo 4 de septiembre exclusivamente en la página de GC Supply por un precio de 300 dólares Así que estén pendientes si es que planean hacerse de este nuevo y exclusivo par En otras noticias, recientemente Puma confirmó el lanzamiento de una colaboración junto a The Marathon Cloring diseñada por el querido rapero Nipsey Hussle antes de su fallecimiento La colección utiliza una paleta de colores negro, rojo, azul y beige que incluyen una serie de conjuntos deportivos, playeras, chamarras, pantalones y dos pares de sneakers con gráficos compartidos que convierten a esta en una colección literalmente hecha a la medida para el rapero fallecido. Todos los productos están programados para ser lanzados el próximo 5 de septiembre y se podrán adquirir única y exclusivamente en las tiendas físicas de Shoot Palace así como en su página web con todas las ganancias destinadas a la recién creada Neighborhood Nip Foundation. Y ahora en noticias con Más call Finalmente tenemos imágenes oficiales de uno de los próximos modelos colaborativos Dong Lau de Supreme y Nike SB. El modelo denominado Black Metallic Silver presenta una parte superior principalmente de cuero negro con detalles plateados que cubren completamente la parte del toolbox y un pequeño sush en la parte media. Además de esto se incluye una insignia bordada cerca del talón y las plantillas adornadas con el distintivo color rojo y la fuente de Supreme. El modelo está programado para ser lanzado junto con los dos colorways restantes el próximo 12 de septiembre por un precio de $110 dólares y podremos encontrarlo en la página web de Supreme, en el sitio web de Nike y en algunas tiendas de skate seleccionadas. Y siguiendo las noticias con Más call Recientemente el gigante del Streetwear Babe ha anunciado una nueva e inesperada colaboración junto al popular videojuego PUBG. La colección presenta una serie de playeras, sudaderas, mochilas, gorras y shorts vestidos con un estampado especial de color naranja que fusiona los gráficos del casco de nivel 3 del videojuego con el clásico camuflaje de Babe. Además de esto el juego agregará un paquete especial de skins que incluirá un Jeep, accesorios y por supuesto la icónica Shark Hoodie de la marca. Toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 31 de agosto en las tiendas físicas de Babe así como en su página web, así quédense prisa si es que quieren algo de esta nueva y asombrosa colaboración. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy, ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del Streetwear, si el video les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos o en sus redes sociales ya que eso me ayudaría muchísimo y yo se los agradecería bastante, pero sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay más contenido, recuerden también que pueden seguirme en Instagram y Facebook en donde les comparto noticias al día y contenido bastante interesante. Ahora sí, yo soy Santi y puro perro básico compa. Hasta la próxima.